Gustavo, ya está la misa, ¿qué nos puedes compartir? El padre Benjamín Carrillo, hace cinco minutos comenzó la misa. Está toda la familia, amigos cercanos de la familia en esta misa. El padre Benjamín Carrillo la está oficiando. Voy a guardar silencio por respeto. Dios nuestro, tú que eres perdón de los pecadores y felicidad de tus amigos. Dios, concede a tu hijo Andrés formar parte del número de tus elegidos para que libre ya de los lazos de la muerte, el día de la resurrección, pueda contemplar tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Si hay alguna persona que nos haga favor de leer la piedra del Espíritu Santo. Pues ahí vemos a Leonardo ya presente en esta misa que se oficia por el último adiós de Andrés García en casa de Margarita, donde justamente estuvo muy bien cuidado y atendido por todos los problemas de salud que ya conocíamos del señor Andrés. Y bueno, yo creo que entendiendo siempre también la cercanía que había con la prensa, que había con su público y por eso se abren las puertas también para poder tener y compartir con toda la gente que siempre lo apoyó. Totalmente de acuerdo. Y un momento obviamente complicado para toda la familia, pero también veíamos a una Margarita dentro de lo posible. Como ya decía, ahorita tengo cierta tranquilidad, tal vez más adelante sea diferente, pero vemos una Margarita tranquila sabiendo que el amor de su vida se fue tomado de su mano y que pues así trascendió. Y aparte con absoluta tranquilidad. Entonces creo que eso le da reparo y paz a su alma. Aunque justo dijo el problema, creo que va a venir cuando sean los días posteriores y es como decimos coloquialmente cuando te cae el 20. Nos encontramos de nuevo aquí totalmente en vivo para usted en la misa de cuerpo presente. Desde la casa de Margarita, la viuda, la viuda del gran Andrés García, la mujer que lo sostuvo en sus manos, que sostuvo su mano en los últimos momentos de este hombre. El consentido de Dios que burló tantas veces la muerte. Estamos escuchando las sagradas misas, están persignando y vemos momentos donde pues lejos de la controversia que queda, el dolor y el amor, el dolor por la pérdida, el amor compartido. Escuchamos. Porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me dio.